El Estado hoy cumple su rol de juntar a la empresa con el sector necesitado que busca un empleo digno. Hoy tenemos 70 empresas acá, tenemos 5.347 vacantes para que puedan los jóvenes y los adultos entrar a trabajar. Pero también tenemos 80 instituciones privadas y públicas, institutos que forman técnicamente y universidades que lo que vienen es a orientar vocacionalmente a los jóvenes para que sepan qué carrera estudiar, cuáles son las necesidades laborales que tiene el país. Entonces, siguiendo el mensaje, siguiendo el compromiso suyo, presidente, esta es una semana de trabajo. Esto lo hacemos en el ministerio hoy de manera permanente y lo vamos a hacer de manera permanente. Y esta semana será una suerte de shocks semanales de empleo. Hoy lo iniciamos en Lima y lo haremos descentralizadamente recorriendo el país. Muchísimas gracias. A continuación, tendremos las palabras del joven Richard Peso, quien será beneficiario del programa Semana del Empleo 2011. Buenas, muy buenas tardes, señor presidente. Estoy muy agradecido que me haya brindado esta gran oportunidad de pertenecer a una bolsa de trabajo con capacitación. Soy un padre de familia que busca superación para darle un bienestar hacia mi hija. Y no voy a desaprovechar esta gran oportunidad que se me está brindando, señor presidente. Muchas gracias. Y la próxima semana ya vamos a trabajar ya. Palabras del presidente de la República, señor Ollanta Humala Tazo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Primero, saludar a los jóvenes, chicos y chicas que han obtenido el beneficio, la oportunidad de tener un empleo en este trabajo llamado Feria, donde se acerca la oferta y la demanda. Saludar a todos los jóvenes que están presentes aquí y saludar también a las empresas, tengo entendido, son 70. Empresas grandes, empresas que están ofertando puestos de trabajo con todos los derechos, con todas las formalidades de acuerdo a ley. Esto es importante, porque hoy día que se habla de una crisis mundial, pero a la vez que la economía peruana está sólida y que se está avizorando un crecimiento económico sostenido, no es posible que las empresas no puedan demandar más trabajadores, más jóvenes trabajadores. Por eso tengo que saludar a estas empresas que están ayudando a la inclusión social a través de la promoción del empleo y saludar al ministro de Trabajo, Rubén Sindo Vega, por esta feliz iniciativa de generar más puestos de trabajo. Y yo quiero saludar también lo que nos ha dicho de que hoy día es en Lima, pero mañana también va a ser en otras ciudades del país, donde también necesitamos generar empleo. Y yo quiero que el gobierno también dé un mensaje de agradecimiento a estas empresas y trabajemos juntos con ellas para que no sean más de 5.000, si no sean más de 20.000 o 30.000 nuevos puestos de trabajo. A los jóvenes que hoy día tienen su trabajo, que no lo pierdan, que lo mantengan. Hay que cuidar la chambita. Así que nada de celebrar y me voy al bar de la esquina a tirar tragos ahí, a celebrar mi trabajo y después al día siguiente no voy a trabajar. No me vayan a hacer quedar mal. Así que tienen que trabajar porque hay una responsabilidad, como lo ha dicho nuestro compatriota, de que tiene familia. Hay pocas que alimentar con el esfuerzo del inicio del trabajo. A las empresas decirles también que no podemos castigar al joven que no tiene experiencia laboral si nadie le da la oportunidad de que empiece a trabajar. Así que ese concepto de experiencia laboral se aplicaría pues a gente que ya tiene años y no tiene experiencia laboral. Pero en el caso de los jóvenes, ¿qué experiencia le pueden pedir? Yo creo que la oportunidad de las empresas al contratar a un joven es que justamente hay la oportunidad de cultivar a una persona que va a trabajar y puede hacer carrera con lealtad, con sacrificio en la institución, porque va a hacer su primer trabajo, su primera chamba y va a encontrar ahí una oportunidad de seguir escalando para asumir puestos de mayor responsabilidad. Creo que de esta manera podemos nosotros hoy día mostrar un camino más de inclusión. que si la economía está bien, tiene que estar bien para todos. No puede estar bien solamente para una minoría, tiene que estar bien para todos. Y por eso es que he querido venir aquí, saludar a los jóvenes, saludar al ministro y desearles a todos ustedes éxitos en su nuevo trabajo, pedirle al señor ministro de Trabajo que haga más frecuente estas ferias laborales en todo el territorio nacional de tal manera de cumplir con los compromisos que ofrecimos al país de más trabajo. Muchas gracias a todos ustedes. Un fuerte abrazo a todos los jóvenes, varones y damas que hoy día pueden mostrar un trabajo y para todos aquellos que todavía no lo han conseguido, pues nuestro trabajo consiste justamente en preocuparnos y en hacer realidad la oportunidad que también tengan trabajo. Muchas gracias a todos ustedes. Bien, ha sido las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, en la Semana de Empleo 2011. Ha invitado a más empresas a participar y ofrecer nuevas oportunidades de trabajo a las más de 10 mil personas que se estima visitarán esta feria laboral hasta el viernes 21 de octubre. Nosotros vamos a recordar la atención al público.